Ya hicimos el último programa de radio, del año, ¿no? Bueno, ahí estamos grabando, ¿sí? Este último práctico pandémico vía Zoom, ¿sí? Porque vamos a tener, al menos otros, esperemos tener, al menos otros, esperemos prácticos presenciales, lo queremos. Y bueno, no sé si alguno de ustedes va a sumar a la salida de la semana que viene. ¿Alguno se va a sumar? ¿Ustedes tres? ¿A la salida a campo? No lo sabe. Trinidad dice que cree que es. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a ver, depende del horario. Ah, el parcero está ahí. Claro. Sí, sí, suele pasar a fin de año que se junten cosas. Bueno, para finalizar la parte sistemática, vamos a ver, dentro de las monocotilidonias, dentro del orden lumiflorales, ¿sí? Tenemos a dos familias similares, pero son diferentes familias, como son las hiperáceas y las gramíneas, o coáceas. Bueno, vamos a concentrar en las gramíneas, ¿no? Por su importancia, no solamente agronómica, porque evidentemente dentro de esta familia hay un montón de especies alimenticias, ¿sí? Bueno, el trigo, el arroz, la cebada, el centeno, la avena, ¿sí? Hay un montón de forrajeras también, ¿sí? Para alimentación animal, ya vamos a ver algunos ejemplos. Y después, bueno, hay un montón de especies que tienen diversos usos, ¿sí? Gramíneas pequeñas, hay otras que son un poquito más grandes, como las cañas, ¿sí? Las cañas, la caña tacuara, la caña gambú, no la caña de castilla, sí, la caña de castilla también, pero digo, sus familias son gramíneas, ¿sí? Y realmente algunas alcanzan dimensiones siderales, en el fondo de cañas de más de 20 metros, 20, 30 metros, como algunas de género Guadúa, ¿sí? Los libros se usan para construcción, por su resistencia, de diámetros muy importantes. Ah, no, después lo voy a mostrar. Yo tengo un fenicero que tiene un diámetro importante. Así que, bueno, la gran mayoría de las gramíneas, ¿qué hábito de crecimiento tendrán? Bueno, igual, pero ya anticipando una. Ah, no lo escuché. Se escucha, sí, se escucha. Se escucha un zumbido. Un zumbido como de la copo, ¿puede ser? No sé, porque también... A ver, ahí. ¿Cómo se escucha ahí? Igual, Juan. Igual. A ver. Ahí, ahí está mejor. Ahí no se escucha más. Ahí de nuevo. Ahí está mejor. ¿Está mejor? Sería mal que la gente se apunta. ¿Cómo se escucha ahí? Ahí me creo. Y aparece el zumbido de nuevo. Yo lo vuelvo a escuchar. Sí, en un momento como que acomodás el teléfono y se va, pero después queda quietísimo. ¿Por el auricular, ché? Sí, es un son... Es el cooler de la compu, creo, pone Gonzalo. Ah, es la computadora, dice. Puede ser. A ver. Capaz poniendo el celu del otro lado. Sí, ahí no se escucha. ¿Pero? Ah. A ver ahí. Necesitaría un cableista en casa. Listo, no giró. Lo vemos de cabeza. Quedó vuelta. ¿Cómo nos vamos a acordar de esta pandemia? Entonces, para ver si me puedo conectar de vuelta a la audiencia. ¿Cómo nos vamos a acordar de esta pandemia? ¿Ahí? ¿Se escucha? Hola, hola. ¿Se escucha igual? Capaz que... Hablás un poco más fuerte y... Dice, igual el sonido sale del micrófono, dice Gonzalo. ¿Ahí? ¿A vos se te escucha bien ahí? Salvo por el zumbidito, capaz que, bueno. Ya fue, hablás alto y listo. Pero no sé, porque ahora cambié de lugar el... Es que dice Gonzalo que... Papá poniendo el celo del otro lado... Igual el sonido sale del micrófono, no del celo. Claro, pero estoy con el sonido de la compu. Y a ver y cambiá, a ver. Claro, papá es poniendo... Hablando... Esto es más difícil. ¿A ver ahí? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Se escucha el zumbido igual, creo. Me escucha igual. Es lo mismo. Se escucha doble. Encima doble. Encima te eco. Zumbido y eco. Igual con el zumbidito se escucha bien la voz. Ahí está. A ver ahí. Ahí me parece. Sí. Ahí sí. Ahí no está el zumbido. Bien. Buenísimo, muy bien. Listo, listo. Qué bárbaro. Muy bien. Retomemos este práctico. Por suerte es el último. Bueno, entonces los objetivos de la clase de hoy van a ser enumerar la diferencia de estas dos familias que mencionábamos recién, que componen el orden de las límites florales. Caracterizar vegetativamente a las grasamiñas. Comprender los detalles de la inflorescencia elemental de esta familia, que es la espiguilla, con ciertas particularidades. Y vamos a ver ejemplos de algunas de las tribus de las poasias. Bueno, acá tenemos una pequeña clarecita para diferenciar las dos familias del orden glumiflorales, que son los hiperáceas y poasias. Bueno, vamos a ver que en ambas familias encontramos especies herbáceas. Pero solamente en las poasias encontramos especies leñosas, como son las cañas, por ejemplo, que hablamos hace un ratito. Además en las hiperáceas, en general, las cañas son sin nudos, estamos hablando de los tallos, una vez que se prolongan, esos tallos no tienen nudos, solo los nudos están en la base, pero lo determinante es la sección triangular de ese tallo. Uno se hace un corte transversal de uno de esos tallitos, o lo gira entre los dedos, se va a percatar de que son triangulares, tienen tres lados. A diferencia de la gramínea, donde encontramos tallos de sección circular, o a lo sumo algo ovalados, o algo aplanados, pero nunca triangulares. Las hojas de las hiperáceas no tienen lígula, y en las gramíneas podemos encontrar lígula o no. En cuanto a las espigillas, en las hiperáceas generalmente tenemos solamente una gluma, a diferencia de las poasias, donde encontramos generalmente dos glumas. Y otra diferencia sustancial entre ambas familias es el fruto. En las hiperáceas encontramos como fruto un aqueño, en cambio, en las poasias tenemos cariopse o cariopside, y después vamos a profundizar en las características del fruto de las gramíneas. Y la diferencia con los aqueños, ¿no? Bien. Acá tenemos una serie de fotitos, de varias especies, de gramíneas, y uno si lo tuviese que describir vegetativamente, ¿qué diría? ¿Qué diría estas plantas? ¿Cómo son? ¿Qué son? Pastos. Podemos decir que en general las gramíneas son los pastos, aunque hay algunas hiperáceas que tienen un parecido muy cercano con las gramíneas en cuanto al porte, al hábito de crecimiento, también se las puede confundir en ese sentido, pero cuando uno empieza a ahondar en detalles puede diferenciar a las especies de hiperáceas con las gramíneas. Como decía Trinis y en general son los pastos que están dentro de esta familia. Ahora bien, ahí hay un señor que está ahí al lado de unas plantas que son algo diferente a los pastos, por las dimensiones que tienen, porque no forman esas matas tan tupidas, tan cerradas, o forman matas pero son realmente gigantes, que son las cañas. Miren ahí, no sé qué está haciendo ahí este hombre, pero fíjense esos tallos de esas cañas con unos nudos bien marcados, nudos entre nudos bien marcados, unas dimensiones importantísimas de gran altura. Y después tenemos otros pastos, como por ejemplo la que está en el centro, ¿la conocen la foto del centro? ¿Qué hábito de crecimiento tendrían las cañas? ¿Cómo? Las cañas, ¿qué hábito de crecimiento tendría? Y en realidad son... ¿Cómo podríamos decir? Son leñosas, o sea, es raro, no sé cómo se podría decir, dónde ubicarlas. ¿Ahorita? Sí, porque estoy pensando... En realidad, por la altura, porque el talón les decía, hay algunas especies que llegan a los 30 metros, pero no son árboles, o sea, no tienen un crecimiento secundario y una ramificación como los árboles. Así que no las podemos... Sí, sí, Ale, es una cola de zorro. Una cola... Una cola de... Sí, les dicen así. Lo que tienen las... las cañas es esta posibilidad de crecer así y llegar a grandes alturas, ¿sí? Pero bueno, la verdad es que no sé si tienen una denominación... O sea, lo que no encuentro es un término específico... Que nos convenza. Que nos convenza, porque no son una hierba, no son un arbusto, no son un árbol, no son... Son cañas. Son cañas, claro. Pero bueno, siempre aparecen, ¿viste? Estas cuestiones que no entran en las clasificaciones tradicionales. Con lo que nos veníamos manejando, no tenemos ningún término para que coincida exactamente. Eso es. Bueno, pero... Pero bien, está bien la pregunta. Sí, sí, sí. No llega a ser leñosa, ¿no? Por ejemplo, ¿está ahí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, son leñosas, sí. Sí. Si estuviéramos en el aula, les mostraríamos que tenemos una compañera, Gladys, que trabajó mucho tiempo, y sigue trabajando con cañas, y entonces tenemos material de ellas para que vean incluso los diámetros, y que son leñosas, sí, y por eso el uso que tienen en construcciones, para hacer bicicletas, para hacer casas, para hacer en una época muebles, de cañas, o sea, tienen un montón de usos gracias a esta característica. ¿Sí? Claro. De que tienen mucha resistencia. Sí, además, o sea, tienen fibras largas, eso hace que tengan cierta, cierta elasticidad, pero a la vez mucha resistencia, ¿sí? a la vez, los tallos, hay cañas, hay cañas que tienen tallos macizos, pero hay muchísimas que tienen tallos huecos, entonces eso hace que no tengan mucho peso, o sea, cierta característica que la hacen adecuada para la construcción, por ejemplo. Bueno, entonces, y yendo a las otras, bueno, Ale decía que la del centro es una cola de zorros, y en realidad hay un montón de especies que le dicen cola de zorros, justamente por esa inflorescencia compleja, que ahora vamos a ver más en detalle, que bueno, simula hacer la cola de un zorro, o algún otro animal peludo, pero hay varias especies, esa particularmente es una especie muy frecuente de encontrar en nuestra región, que le dicen cortadera también, del género cortaderia, justamente, y es una gramínea bastante grande, que puede, en ese estado puede superar los dos metros o dos metros medio de altura, pero fíjense que arman matas, y cómo llego a, de una semillita donde sale prácticamente un hilito, un par de hojitas, a tener una mata de esas dimensiones. ¿Saben cómo se llega a eso? Por los macoyos, la capacidad de macoyar que tienen estas plantas, ahora vamos a ver, de más adelante vamos a ver bien, qué son los macoyos, y cómo se producen, pero para adelantarles, no son más que ramificaciones, que hacen que esa mata se vaya agrandando cada vez, cada vez más. Bien, bueno, son plantas que están, las gramíneas, que están en todos los continentes, incluso hablábamos la otra vez, que están presentes en la Antártida, y no son muchas las plantas que pueden estar habitando la Antártida, y tenemos gramíneas para todos los gustos, en cuanto a usos, y en cuanto a adaptación a los diferentes ambientes, tenemos gramíneas en zonas muy húmedas, sombrías, o incluso tenemos gramíneas en las partes más altas de los continentes, con baja plurometría, con vientos, con sequía, bueno, baja plurometría y sequía es lo mismo, o condiciones muy adversas, valga la redundancia. Bien. Bueno, recuerdan el sistema radical que tienen las gramíneas, como buena monocotilidonia, ¿no? ¿Cómo se denominaba este sistema radical? En cabellera, ¿sí? Como dice Trinidad. En cabellera justamente porque... En contraposición, ¿de qué otro sistema radical? Que caracteriza a las dicotiledonias, ¿no? Claro. El otro. ¿Y votante? Y votante, ¿sí? Donde había una raíz central fuerte, tiene una raíz primaria importante, que tenía su origen en la radícula del embrión, ¿no? En este caso, en el caso de las gramíneas, y en otras monocotilidonias, esa raíz primaria, ¿sí? Se desarrolla por un breve tiempo y después cesa de crecer o aborta, y lo que se desarrolla son raíces adventicias, ¿sí? Entonces, en cuanto a jerarquías, son todas más o menos similares, no hay una raíz que predomine sobre otra en cuanto a la importancia. Entonces, eso hace que se constituya un sistema radical en cabellera o fibroso, ¿sí? Nunca axonomorfo o pivotante, como las dicotilidones. Bueno, después hay otro tipo de estructuras subterráneas, ¿sí? Pero para seguir con raíces, fíjense en la fotito del maíz, que está ahí arriba a la izquierda, hay unas raíces adventicias también, como lo son todas las raíces del sistema radical de las gramíneas, pero que son exclusivamente de anclaje, ¿sí? Y se le dice raíces fulcrias o raíces fulcrantes, que si uno ve alguna vez un maizal o una planta de maíz ya desarrollada, empiezan a aparecer por encima de la superficie de la tierra, ¿sí? Y que buscan rápidamente el suelo para darle soporte, darle sostén a esas plantas que son muchas veces muy grandes. Incluso, hasta hace unos años, no sé si pocos o muchos, porque el tiempo pasa y uno no se da cuenta, había una práctica cultural que era aporcar los maíces, y se pasaba a un implemento que era un aporcador, una especie de abresurcos, que lo que hacía era levantar la tierra del entresurco y volcarla en la línea del surco, justamente para favorecer el desarrollo de estas raíces y para permitir que los cultivos se anclen mejor. Bueno, después, hace unos años que con la siembra directa, sobre todo, se dejó de usar. Bueno, y después hay algunas modificaciones del corno, que vimos por allá, por el cuatrimestre, que suelen ser habituales en algunas especies de gran indígena, que reconocen ahí. Incluso las tienen escritas, simplemente es el de encontrarla. ¿Qué modificaciones del corno reconoce? Rizomas y estolones. Exactamente. Rizomas y estolones. ¿Recuerda cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Y qué órgano es el que se modifica ahí? ¿Están de acuerdo en qué es la raíz? El tallo. El tallo. ¿Sí? Claro. Incluso hay... ¿Hola? ¿Escuchan? Porque tengo mala conexión. Sí, te escuchamos. Sí, sí. Sí, pero no me deja hacer nada. El rizoma es subterráneo y el estolón aéreo. Puso algo. Sí. Claro. Perfecto. Sí, sí, Tano. Y justamente quería... Teníamos que buscar los fundamentos de por qué un rizoma es un tallo y no una raíz. ¿Se acuerdan cuáles son los fundamentos? ¿Qué encontramos en el rizoma que nos indica que estamos frente a un tallo? Ah, le dice, presentan nudos. Estrínamente. Claro. Nudos. Claro. Entre nudos. Bien visibles. Acá, por ejemplo... Sí, sí. Ay, no me dejas escribir. Che, por qué. En la foto... ¿Se usó? Bueno, ahí se ve en la foto del centro, ese rizoma seguramente de un sorbo de Alepo, donde se ven claramente los nudos, los entrenudos, e incluso se ve, fíjense, en los nudos, algunas hojitas rudimentarias, ahí unas catáfilas, hojitas no fotosintéticas, que suelen estar presentes en los rizomas. Que no estarían en una raíz. En una raíz no hay nudos, no hay entrenudos, no hay hojas. Entonces, bueno, esa es la fundamentación de por qué son tallos y no raíces. ¿Están ahí? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. No, porque veo a todo el mundo congelado, entonces... Ah, no, nosotros te vemos bien y te escuchamos. Sí. Bueno, bien. Perfecto. Estas estructuras permiten a algunas especies ganar terreno rápidamente, como el caso del sorbo de Alepo, o el gramón, o el gramón, incluso la misma grama baiana, o los céspedes, que hay diferentes especies, muchas de ellas presentan rizomas o estolones, y eso hace que se dispersan rápidamente en el terreno. Y eso hace que se dispersan rápidamente en el terreno. Propagamos vegetativamente. ¿Sí? Claro. Después, lamentablemente, llegó el glifosato para combatirlos y cada vez las dosis son más altas. Bueno, se me colgó Canva, Canva o Zoom o quién. ¿Querés que intente compartir Yota? No. Pero es la historia de todos los cuadros, ¿sí? ¿Querés minimizar y volver a ponerme? La compro, porque no me vemos. Claro. Si querés, querés dejar de compartir y volver a compartir pantalla, lo fácil. Dale. A ver si me deja. Porque nosotros te vemos y te escuchamos bien. ¿Dónde está? Dejando a formar. A ver, ahí veo movimiento. Por lo menos ya veo que se mueve. Vio. No, pero parece que la red, ¿eh? Está. Acá se da a Guayor. Sí, acá también, pero hay sol. Se ve un sol re lindo y la lluvia. Y no puedo ir a ver el arco iris. Pero debe estar. Martín me acaba de mandar que el secretario académico del departamento no puede garantizar que podamos hacer la clase la semana que viene. Así que... Sí. Pide disculpas. No sé, no se sabe. Se los digo para que estén atentos, porque la verdad que no... no sabemos si se va a poder hacer o no. Le había dicho a Martín, por supuesto que sí, por eso se lo dijimos, pero bueno. Ahora acaba de mandarle un mensaje diciéndole que... No se sabe. Gracias. Así que bueno, avisaremos en cuanto podamos. Sí, dice un nivel de improvisación que no tiene... Pero ¿cómo se entiende? No entiendo. No sé. Es día a día todo. Todo el año fue así. No, sí, pero esto parece, viste, el minuto a minuto de las elecciones, porque un minuto te dice una cosa, al minuto que le sigue cambia la bocha y dice, no, este... Se arrepiente. Se arrepiente. A ver, Sí, Ketano. No, a ver si podés compartir vos. Yo no. A ver. A mí esto me excede. Porque ustedes quedaron en la misma... Ah, ahí está. Se podría dejar de grabar, ¿no? ¿Eh? No, no me di cuenta. No, no importa. Ah, bueno. Que se vea lo que... El detrás de escena. Que vean lo que sufrimos con esto. No, yo no sé qué... Hola, Laura, a ver si me... Hola, Laura. No. Yo no... No. 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 Ahí estoy Bueno ¿Seguimos? Sí, sí, estoy reiniciando mi compu porque es menos mal que daste No se te escucha, Tano Tano, no se escucha nada No se escucha No se escucha A ver, ahí Ahí hace un ruido bárbaro Hace mucho zoom Mucho ruido Hace mucho ruido Ahí, ¿no? Hace mucho ruido Mucho, mucho Sí, mucho Yo hago así porque tengo puesto Ahora está bien Ahora sí Sí, sí Mejor Sin zumbido No, otra vez no se escucha Ahí no se escucha tu voz Hola, hola Ahora sí Ahí sí Ahí sí Ahí está el zumbido El maligno zumbido No, no corta Ahí se está, parece que se escucha menos Ahí se escucha Ahí Ahí, ahí está bien Ahí Ahí Como que se baja Vuelve Ahí se fue Ahí se fue Ahí se fue, parece A ver Ahí va Él no nos escucha cuando nosotros le escuchamos a él ¿Qué? ¿A solo se escucha cuando escuchamos a él? A ver, habla Tano Claro, cuando habla Es que se escucha el ruido Puede ser Claro Está mal enchufado los auriculares me parece Sí, pero no encuentro la vuelta Uy, Dios Dios Querido A ver, para que me conecto de vuelta a la Me río porque es la última clase Porque si no lloraría Sí, no, no Pero ya a esta altura ¿A ver si se escucha mucho ruido? ¿Se escucha ahí? Y se escucha un poco No, tanto no es Creo que podemos aguantarlo Bueno, para qué voy a tratar de Es un poco, qué sé yo Pero ahora me van a abandonar los auriculares Todo el año Estoy bien Ay ¿Ahí? ¿Está doble? Ahí se escucha doble Qué difícil ¿Se escucha doble? No ¿No? No, se escucha un solo zumbido No tan fuerte ¿Cómo un pitido también? Como un pitido Sí Pero es mucho más suave Yo creo que te escuchaba bien Bueno Sí, te escuchaba chico Bueno, ¿seguimos entonces? ¿O busca alternativa? Se escucho bien Sí Sí, sí, hay un... Pero no, no pasa nada Sí, se escucha un leve zumbido De fondo Zafa Zafa ¿Aceptable? Sí, sí Bueno Sigamos Hablamos de los macoyos Ahí cuando empezábamos el práctico ¿Sí? Y los macoyos no son más que ramificaciones De... Del tallo basal De la gramínea Que hacen que se vayan armando estas matas De diferente tamaño ¿Sí? Si uno Si uno pudiese dibujar Un tallito, ¿no? ¿No? Si pudiese dibujar un tallito De una gramínea ¿Sí? Un triangulito Estamos hablando de... De esta zona, ¿no? Mirá Acá A ese nivel ¿Sí? Imagínese un tallo en forma de... 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 Bien Entonces De cada nudo De cada nudo ¿Sí? Va a salir una esquita ¿Va? De taxis es alterna ¿Va? En la axila de cada hoja Que va... En la axila de cada hoja ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Una yema ¿Verdad? Claro Exactamente ¿Sí? Entonces A partir de esta yema Una vez que se activa Podemos desarrollar una rama ¿Sí? Con... Entre nudos Con las que se cortó Son largos ¿Sí? Con nuevas hojas Nosotros no hay yemas ¿Sí? ¿Sí? Y además Desde la base De esto De esta... De estas ramas Nuevamente Se emiten Raíces alventicias Porque ya tenemos Las raíces alventicias Acá De este... De este... De este tallo A pianadito Y a la vez De cada Eh... Macoyo ¿Sí? O sea de cada rama Van a surgir Nuevas raíces alventicias Esto multiplíquenlo Por Eh... Un montón de nudos Que están presente Y un montón de yemas Están presentes En ese tallito En ese tallito Aplanado ¿Sí? Entonces resulta Que en un mismo punto Se concentra Un montón de ramificaciones Cada una Cada una Con Eh... Sus... Sus raíces alventicias Entonces eso Eso hace que se armen Matas ¿Sí? Con una especie Más o menos densa ¿Sí? Eh... Si uno Un momento De sembrar Cualquiera Cualquiera De una niña El estado Inicial Eso Un par de Un par de hojitas Que aparecen ahí Que hay un momento Detominante Y finalmente Importante La tecnología Se escucha mucho El ruido ¿No? Y un poco El ventilador Tenés el micrófono De la compu ¿No? Del auricular ¿En serio? No, porque está configurado Por la compu Me parece ¿Cómo? Está configurado ¿Cómo es? Está configurado El auricular Solo, ¿no? El auricular Y el micrófono Me parece Y eso ¿Dónde lo puede ver? ¿Dónde te aparece El signito Del speaker Abajo? No sé Ahí está Ah no Volvió No, no Se había ido Pero volvió Claro Porque lo silencié Pero no No sé Ah No por O sea Se aguanta Lo que pasa Que por momentos Por ahí sube Mucho Y entonces Te hace como Yo por eso Frunzo la cara Pero no pasa nada A ver ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Sí, se escucha Se escucha Y también se escucha El zumbido Se escucha No, pero entonces No sé El zumbido Bueno, igual Igual Este Sí, no es tan grave No es tan grave Tano Como que de repente Es como que No sé El ventilador De la compu Pareciera que se enciende Pero Ahora ya Al nivel que se escucha Ahora no pasa nada Podés seguir No, estoy viendo Bajar todos los volúmenes Del teléfono A ver si Si viene por ahí la cosa No sé Yo también Mi computadora también Con el Me he vuelto loca Con el micrófono Conectando un micrófono Ahí Bajó el zumbido O sigue Sigue igual Igual Sí, pero No es tan fuerte No te preocupes Claro, eso te digo Se escucha bajito No pasa nada Bueno Ya nos acostumbramos Ya nos acostumbramos A ver Por dónde Digamos Bueno ¿Se entendió Lo que es un Macoyo? Más o menos Les decía que Hay un En cuanto al Cultivo de las gramíneas Hay un estado Fenológico Que se llama Demacoyaje Y es un momento Importante Porque es un momento Donde se empiezan A emitir Esas ramificaciones Y si las condiciones No son adecuadas Para que esos Macoyos se desarrollen Voy a tener una planta Chica Una mata chica ¿Sí? Y eso ¿En qué incide? Que cuanto más chica Es la mata Menos cantidad De De ramas Voy a tener ¿Sí? Y por ejemplo En trigo En cebada En centeno Cada una De esas Cada una De esas Macoyos Hay como resultado Una Una presencia Sí Para que la Bien Hoy Ahora sí Que no se escucha Nada Tano Tano Se traba Se traba Todo entrecortado Y no se entiende Nada ¿Me escucha? ¿Me escucha? No sé si Nos escuchan O no se escuchan Uy Dios Qué difícil Bueno Vamos a hacer Como En el teatro O en la tele Que hay que seguir El show De continuar El show debe continuar Lo que les decía El Tano Que esta capacidad De macollaje Que tienen Las gramíneas ¿Sí? Y dependiendo El El objetivo ¿No? Del cultivo En el que En el que Pasto Si estamos En un En un cultivo De grano Como puede ser El del trigo Porque Estos Macollos Que se formen ¿Sí? Después van a terminar En los tallos Este Que van a aportar Las espigas De espiguillas Que van a ser Las que contengan A los granos De trigo Que son Mi objetivo A cosechar ¿No es cierto? Entonces en general Hay un montón De 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 Consideraciones Y de Y de prácticas Agronómicas Que uno hace Para Estimular Esta capacidad De macollaje Que tienen Las gramíneas ¿Sí? Por eso Insistimos Tanto con esto Es una particularidad Que tienen Estas plantas Y Y a la vez Esta particularidad Es la que La que permite Que se las use ¿Sí? Para las pasturas Y bueno Y para Y en los cultivos De grano Las que permite Aumentar mucho El rendimiento Por eso se juega Con ciertos factores Que promueven Este macollaje ¿Sí? Bueno Tano No sé si estás Si no estás No sé si me mandó Estoy mirando Si me mandó Algo acá No No se te escucha Tano Creo que estás hablando Pero no se te escucha ¿Está hablando? Yo no lo veo encima Sí Creo que Sí, sí, sí Creo Tano Me parece que Que tendrías que probar Donde dice el micrófono Donde uno pone Para hablar Arriba tiene Como una flechita Ahí Ahora sí Ahora sí Ahí está Ahí está Ah, bueno Ah, tenía silencio No sé ahí Donde dice el micrófono ¿Cuál tenés? ¿Cuál tenés? No sé si me mandó ¿Ahí me escuchan? Sí Sí, ahora sí Sí Y sin zumbido Y sin zumbido Buenísima Bueno Bueno ¿Paso? ¿Paso el macollaje? Redondeando el macollaje No Pasá macollaje Bueno Ahí vemos algunas características Que ya veníamos hablando De los tallos de la grameña Sí Tenemos Tenemos cañas huecas O En muchos casos Cañas Cañas macizas Sí Por ejemplo La caña La caña colihue Sí Habrán Habrán escuchado Nombrar Sobre todo En esos años Donde hay una Donde florece Hay una explosión Importante En la población De los Ratones colilargos En la Patagonia Que son los responsables De transmitir El antivirus Bueno Esas cañas Tienen tallos macizos O La misma Caña de azúcar Pero después Bueno Hay otra Hay otro Hay un montón De especies Que tienen cañas Cañas huecas Y Se caracterizan Justamente Por tener Nudos Bien Bien Marcados Bueno Después Hay Algunas 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 Particularidades De las hojas Que se ven ahí Pero después Lo vamos a ver En la En la Siguiente Pero ahí ya ¿Qué pueden apreciar De las hojas? A ver ¿Qué particularidad Tienen las hojas? ¿De las monocotiledonias En general? Eso les iba a decir Que es una característica Que la encontramos En las monocotiledonias ¿Sí? No en todas Pero que está presente En otras familias De monocotiledonias También Bueno Trini dice ¿No tienen Pesíolos? Como Preguntando Bueno Hay En general No es frecuente Encontrar Pesíolos Pero pueden llegar A tener Pesíolos ¿Sí? Algunas Algunas Especies ¿Sí? Pero sí No es tan Frecuente Como en las Nicotiledonias Por ejemplo Encontrar Pesíolos Pero Por ejemplo Las láminas ¿Cómo suelen ser Las láminas? ¿Qué forma Tienen? Bueno La nerviación Pero ahora Pero ahora ¿Cómo? ¿Tiguladas? Se escuchó cortado Se escuchó cortado ¿Tiguladas? ¿Puede ser? Bueno Después vamos a ver En la Firmina Siguiente ¿Sí? Que pueden aparecer Unos apéndices ¿Sí? Que se llaman Líbulas Y aurículas Pero bueno Eso puede estar O no está Pero en general La forma de la lámina Recuerden que una hoja Tiene Tres partes ¿No? La base La base Foliar La base La base De la hoja El pesíolo Y la lámina ¿Sí? Asintadas Con nerviación Paralela Claro Bueno Entonces En cuanto Ya hablamos Del pesíolo Que en general No está presente Aunque puede estar O no ¿Sí? La lámina ¿Sí? Son láminas Realmente Asintadas Largas Y de nerviación Paralela ¿Sí? Hojas Paraleli Nervosadas Eso quiere decir Que hay Que siguen Todas Un mismo Un mismo Sentido A diferencia De Las dicotiledonias Donde la nerviación Es retinervada Se arma Una Una red De nervaduras Bueno Y en cuanto A la base De foliar En cuanto A la base De la hoja ¿Qué es lo que pasa? La dicotiledonia No Como que no Llamaba mucho la atención La base foliar Había algunos Casos en que sí Pero no era No era algo Que no llamaba mucho la atención Pero acá ¿Qué es lo que pasa Con la base foliar? Miren acá ¿La vaina? La vaina Exactamente ¿Sí? Fíjense Esto Esto que está acá Esta hoja se inserta En este nudo ¿Verdad? Y recién La lámina Sale por acá ¿Verdad? Entonces La base foliar Generalmente Casi siempre Es Envainadora O sea Va abrazando El tallo ¿Sí? Eso es bien Es bien característico De la De la mayoría De las monocotiledonias Y de las gramíneas C Como buena Monocotiledonia ¿Pasamos, Lau? Sí, sí Me quedaron Dibujitos Ah, ya pasá No, yo estoy teniendo Un problema con la compu ¿Todos están viendo Las hojas? Sí Sí, sí Yo en el teléfono Sí, pero en la compu No No, porque yo como No decía nada Digo, no las ves No, no No sé qué pasa ¿Sabes qué vamos a hacer? Voy a olvidar De la computadora Bueno En cuanto a las hojas ¿Sí? Recién hablaba Decía Gonzalo No sé No me acuerdo Si mencionaba Creo que mencionaba La líbula Ahí se ven bien Esos apéndices De los que De los que hablábamos ¿Sí? Que son la líbula Y la aurícula ¿Sí? Fíjense La líbula ¿La líbula de qué viene? De lengua, ¿no? La líbula es esta Que está acá Que dijimos Como si fuese Una prolongación De la vaina Que puede estar presente O no ¿Sí? Al igual que las aurículas Aurícula viene de oreja ¿No? Estas que están Estas que están acá ¿Sí? También Que pueden estar Presentes o no Entonces La presencia De líbula Y aurícula La forma Y el tamaño De las líbulas Y de las aurículas Bueno Todas esas características Tienen valor sistemático Eso que quiere Eso que quiere decir Que uno Se puede valer Realmente la sistemática Hace uso De estas características Vegetativas De estos apéndices Para diferenciar especies Para determinar especies Esto es muy útil Sobre todo Cuando están en estado Vegetativo En la asignatura Forraje Que en realidad Ahora se llama Producción de pasturas Profundizan bastante Sobre esto Sobre especies Sobre especies Forrajeras Índices De estas características Es una espiguilla La influorescencia La unidad elemental ¿No? O sea Cómo se reúnen Las Las florcitas Bueno Y ahí tienen Tienen escrito abajo Espiguilla Esa es una Esa es la unidad elemental La influorescencia Más chiquitita Que no aparece Así Solita En la En la planta Sino Constituyendo Una influorescencia Compuesta Una influorescencia Más 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 compleja ¿Sí? Por ejemplo Si uno tiene que mencionar Una gramínea famosa Va a hablar de El trigo Supongamos Que es una De las especies Más Más cultivadas Por lo menos Cultivo de invierno Muy importante En nuestra En nuestra región Y uno siempre habla De la Espiga de trigo ¿Sí? Y eso ¿Es correcto o no es correcto? Decir Espiga de trigo Creo que no No O sea ¿Cuál sería El término Correcto? Espiguilla De espiguilla Ah Casi ¿Eh? Espiga de espiguillas ¿Eh? Espiga De espiguillas ¿Está bien? Ahí Ahí uno 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 se da cuenta Que está hablando De una inferencia Compuesta Es una espiga ¿Sí? Ahí hay un Un Raquis En donde están Insertan Numerosas Espiguillas ¿Sí? Y a la vez Estas espiguillas Pueden tener Diferente Número De flores ¿Sí? Ahí En esa En esa espiguilla Que ven ahí ¿Sí? Van a ver Dos Dos Estructuras Que ahí tienen el nombre Se llaman Glumas Que son las que Determinan Hasta A partir de donde Comienza La La espiguilla ¿Sí? ¿La ven a las glumas Las pueden identificar? Yo no puedo dibujar Porque mi Compu no quiere No quiere más nada No quiere ser más nada Que ni siquiera me pasa La filmina ¿En cuál querés Marcar Tano acá? Sí, sí No, para que Identifiquen las glumas ¿Sí? Esas dos glumas Que son dos Dos bractias ¿Se acuerdan Cuando veíamos La estructura De una De una Influorescencia Decíamos que Una Influorescencia Podía o no Tener Una Una bractia ¿Sí? En la base Que acompañaba Toda la influorescencia En este caso Estas bractias Tan Tan Particulares Se le da el nombre De glumas ¿Sí? A partir de ahí Hay todo un Rackis Articulado ¿Sí? A ver si puedo Anotar yo Hay todo un Rackis ¿Qué? No digo Ahí lo estoy Marcando Ah bien Hay todo un Rackis Articulado Que se le da El nombre De Rackilla ¿Sí? Y que Sobre Sobre la cual Se insertan Las flores ¿Sí? ¿Bien? Bueno Cada Cada una De estas Estas estructuras Es una flor A ver ¿Cuántas flores Tiene esta espiguita? ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas? Sí Uy Se corta ¿Siete? ¿Siete? ¡Sí! ¿Sí? Bien Ahora Si nosotros Analizamos Más en detalle A cada una De esas De esas flores ¿Sí? Vamos a ver ¿Qué nos vamos a encontrar? Con flores Absolutamente Desnudas ¿Sí? Vaya No a la esquemita central Sino a la otra Donde dice Flor solamente Esa es una flor De una gramínea Una flor Sumamente sencilla Desnuda Desprovista De 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 estructuras florales Que la O sea No tienen Ni perianto No tienen Perigón No tienen nada Total Y absolutamente desnuda Solamente Un ovario Compuesto por dos Por dos carpelitos ¿Sí? Da cuenta de eso Ese estigma Ese estigma bífido Plumoso Como se ve Como se ve ahí Y el androceo Compuesto por Tres estampeles Generalmente Con unas anteras Que suelen ser Bastante Bastante Grandes ¿Sí? Bueno Y esa Esa florcita Está encerrada En una En una caja floral O antecio Entonces ahora Si vayamos Al esquema Del centro ¿Dónde se ve Esa florcita Desnuda Cubierta Por un Antecio O caja floral ¿Sí? Esa caja floral Está formada Por dos Dos Bracteolas ¿Sí? Hablamos Que las glumas Las glumas Son bracteas En este Y Estas glumas Son bracteas Que acompañan A toda la Influorescencia Pero A cada florcita En particular Lo acompañan Dos Dos bracteolas Que tienen También un nombre ¿Sí? Y se llaman Lema Y palia ¿Está bien? La lema Que es la Ambas son glumelas ¿Sí? La lema Es la glumela Inferior ¿Sí? Y más externa O sea Está Más Más alejada De esa De esa Raquilla Es más Suele ser más grande Que la otra glumela Que se llama Palia ¿Sí? La palia Así como la lema La glumela Inferior Más externa La palia Es la glumela Superior Y más interna O sea Más cercana A la Raquilla ¿Sí? La lema Suele ser Más grande Más dura O sea Más consistente Y que Abraza A la A la Palia ¿Sí? Si uno Pudiese dibujar Un corte Transversal De esa De esa Florcita ¿Me deja dibujar? Sí Vamos a encontrar A la palia Que abraza Digo a la lema Que abraza A la palia ¿Está bien? Acá en el centro Está la florcita ¿Sí? Y este sería Ese puntito Sería la Raquilla ¿Está bien? ¿Entienden? Bien De todas maneras En estos días Les vamos a mandar Un videíto ¿Sí? No sé si hoy Pero mañana quizás Un videíto Donde Una de Nuestras ayudantes Explica Con lujo De detalles Todo esto ¿Está bien? Bueno Entonces Lema Y palia Dos Dos Bractiolas Que se Le da el nombre De glumelas Con nombre propio Y sobre La lema Puede aparecer Puede aparecer No siempre está presente Una Una prolongación Un apéndice Que se le llama Arista ¿Está bien? Esa arista Puede ser larga Puede ser corta Puede estar inserta En la parte más apical De la De la Lema ¿Sí? O puede estar inserta En la parte más Basal ¿Sí? En la parte Media ¿Sí? Se llama Arista Dorsal Bueno Todas esas Esas características ¿Sí? Hacen que Que yo Me pueda valer De ellas Para determinar Una especie ¿Sí? Yendo a la A la derecha Donde se ve ya Fotografías Reales De De una De una Espiguilla Se puede ver La gluma La gluma Inferior Que dijimos ¿Cómo se llama? Esta que está acá ¿Cuál era la inferior? La lema La lema ¿Sí? Perdón Igual Perdón Perdón Esas son las glumas Esas son las glumas Perdón Esas son las glumas Que determinan La espiguilla Estas son las glumas ¿Está bien? Las otras son las glumelas Las que tienen Exactamente Bueno Y esa espiguilla Esto es una espiguilla ¿Verdad? Lo estoy marcando Yo acá Esto es una espiguilla Sí ¿Cuántas flores Tiene esta espiguilla? Tres ¿Tres? Sí ¿Sí? ¿Ah? Bien Entonces Si uno Toma Una de estas De estas flores ¿Sí? Analizamos Ahí se ven bien Los estambres Fíjense Que están saliendo De esa cajita floral ¿Sí? De ese antecio Y a este A este fenómeno ¿Sí? Cuando se abre Esta cajita floral Y salen al exterior Esos Estambres Se les llama Antesis ¿Sí? Cuando uno habla De un cultivo De una gramínea Y dice Están Antesis ¿Sí? Quiere decir Que esa cajita floral Se abrió Y Pudieron salir Al exterior Esos Estambres Ahora bien Esa Esa apertura De la cajita floral Está dada Por unas estructuras Pequeñitas Que están En la En la base De De esa Florcita desnuda Y que Algunos sostienen Que son Que son rudimentos De algún perianto Que andaba Que andaba por ahí Se llaman Lodículas ¿Sí? Esas lodículas Son sensibles A la A la humedad ambiental Entonces Se hidratan Y se deshidratan En función De la humedad ambiental Cuando se Cuando se hidratan Que generalmente Es a Las primeras horas De la mañana ¿Sí? Se ponen turgentes Y provocan La apertura De esa De esa De esa caja floral O antecio Entonces Al abrirse Ese Ese Antecio Pueden Salir al exterior Los estambres Entonces Generalmente La La antesis Es bien visible En las primeras horas De la mañana ¿Sí? Bueno Y en esa Y en esa flor Que está Que está En el centro De esa De esa De esa imagen Se puede ver Esta glumela Que ¿Cómo se llamaba? Lema ¿No? Y esta lema ¿Tiene qué acá? Ese apéndice ¿Cómo se llamaba? Me perdí ¿Qué perdés? Arista Ah Estoy dibujando acá ¿La ve Gonzalo acá? La imagen La imagen de fondo negro La imagen de fondo negro Ahí está Ahí está ¿Sí? Bueno La lema Tiene una arista Y ahí se ve bien La palia Que es más Suele ser más transparente Más hialina ¿Sí? De menor consistencia Bueno ¿Está Más o menos claro esto? ¿Sí? Bien ¿Lau? ¿Algo más de esto? No Creo que Lo que les decíamos En todas las comisiones Que es compleja ¿Sí? Entenderlo Y que No se No se preocupen Que lo vamos a Vamos a volver Sobre esto Sobre todo Cuando tengamos presencialidad Que no sé si va a ser La semana que viene La famosa salida a campo No Pero cuando Cuando Tengamos clases Presenciales Lo vamos a retomar Y después Que ahora Vamos a ir viendo Algunos Algunos ejemplos De gramíneas Que ustedes Seguro van a tener Gramíneas cerca De donde sea Que estén viviendo ¿Sí? Estén acá en Lujano O donde estén Porque les decíamos Que crecen En En todas las regiones Y que aunque sea Las miren ¿Sí? Y Y vayan Por lo menos Acercándose a las estructuras Tratando de entenderlas ¿Sí? Más allá De lo que podemos Nosotros decirles De lo que queda En YouTube En el video Y qué sé yo Que se vayan Animando A A empezar A interpretarlas ¿Sí? Que eso Seguramente Les va a aportar Para entender Sí Por lo menos Que se encuentren Con las dificultades ¿No? De identificar Las diferentes Partes ¿Sí? Claro Después igual Le vamos a recomendar Alguna especie Para Para que puedan Identificar las partes Una especie Que se hace más Más fácil Ver todo esto Hay algunas Que son más fáciles Porque además Son un poco más grandes Tienen las estructuras Un poco más grandes Entonces Y son más Más de manual Porque hay algunas Que por ahí Son grandes Pero tienen ahí Alguna particularidad Que hace que uno Uno dude De absolutamente todo Bueno Bueno Vamos Bueno En cuanto al fruto ¿Sí? Veíamos Al principio Cuando Cuando veíamos La clave Para diferenciar Gramiñas y Ciperáceas Decíamos que Las ciperáceas Tienen como fruto Un aqueño ¿Sí? En cambio Las gramiñas Tenían como fruto Un Cariopsis Cariopsis ¿Sí? Cariopsis O cariopsis Bueno ¿Y cuál es la diferencia Entre un aqueño Y un cariopsis? Si se llaman Distinto Tienen que tener Algo distinto ¿Se acuerdan Cuando En el cariopsis La semilla Está soldada Al pericarpio Exactamente Ah bien O sea Bien Un aqueño Cuando uno Si uno tuviese La posibilidad De agarrar Un aqueño Y tener buen oído Y lo sacude Hace ruido ¿Por qué? Porque si bien Es un fruto Seco Indeicente Uniseminado Hasta ahí Hasta ahí vamos Igual que un cariopsis La semilla Está despegada Del fruto ¿Sí? Entonces por eso Hace ruido En cambio En un cariopsis Hay una Una fusión Muy Íntima Entre la semilla Y la pared Del fruto Que hace Que Imposible Separarlos Esto es lo que pasa Por ejemplo En un fruto En un cariopsis De maíz Bueno por ahí Habla de una semilla De maíz Habla de una semilla De trigo En realidad Debería hablar De frutos ¿Sí? ¿Ya? Entonces eso hace que Sean diferentes Las gramíneas De las hiperáceas ¿Ya? Esto habitualmente Nosotros En En las En las clases Lo vemos bien Bien en detalle Vemos Un corte Longitudinal De un cariopsis De maíz Identificamos sus partes Bajo Bajo la lupa Bueno Este año No No fue No fue posible Pero ahí tiene Un esquemita Donde se puede Divisar bien El Embrión ¿Sí? Ahí lo ven Pintado de Rosa Con Algunas Algunas Partecitas ¿Sí? Incluso Se ve El El único Cotiledón Ahí que queda Debajo de la tierra ¿Sí? Lo que Lo que es El embrión Está pintado de rosa Después lo que está En amarillo Es la reserva De la semilla Que es el Endosperma ¿Sí? Y después Esa Esa capa Pintada de color Anaranjado Es la fusión De los tegumentos De la semilla Y el Pericarpio Bien Bien Soldadito Después ahí En esa fusión Hay un montón De capitas Por ahí Por ahí que están Más 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 detalladas En la imagen De la derecha De ese De ese grano De trigo Ese cariopsis De trigo Imagino yo Que puede llegar a ser Donde hay Diferentes Diferentes Capas Que no hace falta Que se la Que se la sepan Simplemente Están puestas Para ver Que son Son numerosas Capas Y que es Complejo Uno lo ve Como una Líñita naranja Ahí En el esquema Pero en realidad Hay muchísimas Muchísimas Capas Pero bueno Esto es Central No olvidarse De que El fruto Característico De esta familia Es un cariopsis Muy bien Ahora vamos a ver Algunos Ejemplos De 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 las diferentes Subfamilias Y Y Tribus De Las gramíneas No vamos a Vamos a ver Algunas Nomás Son Bastante Bastante De las que De las que Le mostramos Vamos a arrancar Por ejemplo Con la Subfamilia De las Festucoideas Subfamilia Festucoideas Recuerden El Sufijo Oideas Que indica Subfamilia En esta Subfamilia Vamos a encontrar Glumas Persistentes Contraposición Con otras Subfamilias Donde las Glumas Son Caedizas Espigillas Comprimidas Lateralmente Con Una o Más flores Depende De la De la Especie Bueno Dentro De esta Subfamilia Una tribu Muy importante Son las Las Ordias Y Un ejemplo Dentro de esta De esta tribu Son Los Trigos Hay diferentes Especies De Trigos En este Caso Mencionamos Triticum Estibum Ahí se ve Como Como charlamos Hace un rato Una Espiga De Espiguillas ¿Verdad? Esas Espiguillas Por ejemplo Ahí en En ese Esquemita Que ven Ahí ¿Cuántas Flores Pueden Llegar A Tener? Pueden Contar Ahí Las Flores ¿Cuál? En la Central Acá En esta Porque vamos A encontrar Muchos Ejemplos Donde Hay Especies Que tienen Solamente Una Flor Se Le Llaman Espiguillas Unifloras O sea Son Enflorescencia Con Una Flor Ahí Bueno Hay Varias Pueden Ser Tres Cuatro Depende De la Posición Que tome La Espiguilla En Esa Espiga Pero Por lo Menos Sabemos Que no Es Una ¿Está? Bueno Bueno Acá hay otro Ejemplo De una De un Grupo De Especies Del Del Género Lollium Que son Lo Que Tradicionalmente Se Llaman Rai Gras Que Son Verdeos Verdeos De Invierno Generalmente Está El Ray Gras Anual Y El Ray Perenne Lollium Multiflorum No Lollium Perenne Donde Tenemos Espiguillas Multifloras Con Numerosas Flores Por eso Justamente Por ejemplo El Epíteto De Uno De Los Ray Gras Que Es Lollium Multiflorum Muchas Flores ¿Sí? Y acá Lo que podemos La particularidad Que tienen Es que Solamente Tienen Una Una Gluma ¿Se acuerdan Que hablábamos Que La Espiguilla Clásica De Manual Tenían Dos Glumas ¿Sí? A partir De Donde Salía La La Raquilla Con Numerosas Florcitas Bueno En este Caso Una De Las Glumas No Está Solamente Hay Una Gluma ¿Está? Y Numerosas Flores Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Conte Yo ¿Se ve? Sí Bien Entonces acá Nuevamente Tenemos Una Espiga De Espiguillas Espiga de Espiguillas ¿Sí? ¿Está claro? Machacamos sobre esto Para saber si Logramos que quede Que quede claro Espiguillas Multifloras Espiguillas Multifloras Bueno Vamos a la otra Bueno Acá cambiamos de De Tribu ¿No? Pasamos a las Cloridias Y encontramos una Una especie Bastante Bastante Común Por lo menos Para nosotros De encontrar ¿La reconocen? Así no Dactilón ¿Cómo le dicen? Comúnmente Tiene varios nombres Tiene para elegir Los nombres Gramillón Gramillón Gramón Pasto Bermuda Granilla Pata de Perri Pata de Gallo Montonazo De Nombres ¿Sí? Acá Encontramos Una Una Espiga Con varios En realidad Tenemos Varias Varias Espigas ¿Sí? Ahí Permite Varias De Estas Espigas ¿Sí? Con Espigillas Con dos Líneas Espigillas O sea Espigas Unilaterales Quiere Quiere decir Están Las espigillas Solamente Ubicadas En un En un En un Lado Y Espigillas Unifloras Quiere decir Tienen Solamente Una Flor Y La Particularidad De Estas Pecies Que Tienen Estolones Que Eso Le Permite Dispersarse Rápidamente Sobre El Terreno Por eso Puede Ser Desde Un Excelente Césped Porque Cubre Rápido Y Resistente Hasta Una Maleza Bastante Problemática Bueno Acá Cambiamos De 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 Tribu Pasamos A las Festucias Y A esta Especie Le Dicen Pasto Ovillo Dactilis Glomerata Una Forrajera Bastante Bastante Buena Requiere Suelos Suelos Buenos No se adapta A cualquier Ambiente Generalmente Se la Implanta En Buenos Suelos Una Buena Forrajera Que Tiene La Particular De Tener Un Follaje Algo Azulado En Cuanto A Características Reproductivas Ahí Esas Forma No Espiras Sino Forma Panojas Que Las Panojas No Son Más Que Racimos De Racimos Que Se Van Empobreciendo Hacia Lápice Eso Quiere Decir Que A Medida Que Me Voy Acercando Hacia Lápice De Esa Influorescencia Más Compleja El Número De Espigillas Que Conforman Ese Racimo Son Cada Vez Menores Acá Son Panojas Más O Menos Densas Tampoco Densas Más O Menos Densas Bueno Dentro De Esta Tribu Encontramos A Una También Otra Excelente Forrajera Nativa En Este Caso Nativa Del Cono Sur De 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 La América Que Es Cebadilla Criolla De Género Bromus Bromus Unilobio Bromus Catártico La Pueden Encontrar Y Esta Es Una Buena Especie Para Poder Analizar Bien La La Espirilla Porque Las Espirillas Como Se Ven Acá Son Son Grandes Son Bastante Grandes Acá Bueno No Hay Ninguna Nada Que Pueden Tener Algun Abajo En La De Abajo Está El papel Milimetrado Así Que Tiene Tiene Unos Cuantos Centímetros Bueno Y Ahí En Esa Mima Imagen También Indicada Las Lumas Bien Diferenciables Acá Se Pueden Ver Una Y Otra Y Numerosas Numerosas Flores Ahí en la que Marcaste Se llega a ver La La Lema Pero no La Palia ¿No? La Flor Acá Claro Acá En esta En esta Flor Por ejemplo Se ve Así a simple Vista Solamente La La Lema ¿Por qué? Porque la Palia Queda Abrazada Por esa Por esa Lema Pero si Uno La Agarra Una De estas Espigillas Y la Empieza A investigar Con una Agujita ¿Sí? Puede Probar Separar La Lema De la De la Palia Después En el Videito Que Vamos a Mandar Ahí Se ve Se ve Bien Justamente Florencia Lo hizo Con esta Especie Acá Hablamos También De Panojas 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 Laxas De racimos De racimos Que se van Empodricendo Hacia lápices Pero son Laxas ¿Qué quiere decir? Laxas son Poco densas Por eso Por eso está Está bueno Analizar Esta Esta especie Porque Queda Queda más Claro Que es una Cuando son compleja De Espigillas Cuando son ¿Qué? Cuando son Densas Digo que cuando Tenemos panojas Densas Es más difícil De entender La inflorescencia ¿Sí? Ahí está Todo más juntito Más A la confusión Bien Y ahí fíjense Que aparece Una arista Cortita ¿Sí? A diferencia De esta De esta tribu Que son Las Avemias ¿Sí? Donde aparece Las avenas En este caso Avena sativa Donde No tanto En avena sativa Pero por ejemplo Hay una Especie Que yo creo Que Esta especie Que Esta foto Que aparece Acá Es de Avena fatua Que le dicen Avena negra Avena guacha O avena gaucha Una especie Que suele Aparecer En baldíos En banquinas Que tienen Unas aristas Bastante Bastante Prominentes Incluso Se torna En color Negro ¿Sí? Y la particularidad De esas Aristas Es que fíjense Donde están Insertas ¿Sí? En esta zona Para Si Se volvió ¿Sí? Fíjense La inserción ¿Dónde Está? No está En la parte Terminal De la De la Lema Como veníamos Viendo Me parece ¿Sí? Está en la parte Media Está Como en la En la Espalda De la Lema ¿Sí? Por eso Es una Arista De inserción Dorsal Bueno Bueno En este En este En este Caso Como Se Se Notan Bien Las Se hacen Bien Visibles En la En las Avenas Cuando Cuando ya Están Al final De De cultivo Que las Las Glumas Son persistentes Sobre el Raquis Quedan ahí Las Glumitas Vacías Sobre la Planta Seca Y en pie ¿Qué quería Decir Sativa Cultivada Cultivada Bueno Bien Ahí Pasamos De 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 Subfamilia Entramos A las Pánicoideas En esta Subfamilia Vamos a Encontrar Espiguillas Unifloras O Multifloras Con Grumas Bien Desarrolladas Y Caedizas A diferencia De la Subfamilia Anterior Donde Las Glumas Eran Persistentes Estas Espigillas Son Comprimidas Dorsiventralmente Bueno Y Dentro De esta Subfamilia Tenemos La tribu De las Panicias Donde Encontramos Las Especies Del género Paspalum Uno De los Paspalum Más Más Comunes De ver O más Más Conocidos Por La gran Mayoría Es el Pastomiel Paspalum Dilatatum Lo conocen A esta especie La vieron El terror De los jardineros Porque uno corta El pasto Si hay pasto Miel Corta el pasto Y el otro día Ya están los penaches Del pasto Miel Molestando A los que les gusta El pasto Bien cortito Bien parejito A los que no nos preocupa No pasa nada Bueno Y ahí se ven Ahí se ven bien ¿Sí? En este caso Son Espigillas Espigillas Unifloras ¿Sí? Que están Que están Ubicadas Unilateralmente Sobre Ese Sobre esa Espiga ¿Sí? Esto es un Sí Más que una espiga Sería un Racismo Porque esto es una panoja En realidad ¿Sí? Es una panoja Por lo tanto Son racimos de racimos Es una Una panoja ¿Sí? Y esas espigillas Se encuentran Ubicadas Unilateralmente Son Acá también Son dos líneas De 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 espigillas Las glumas Son bastante Bastante duras ¿Sí? Y persistentes Por lo tanto Se liberan Se caen Se caen Se caen Todos juntos ¿Sí? Las glumas Con 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 el cariopsis Y Acá se puede Se puede apreciar Bien Los estigmas Plumosos ¿Sí? ¿Se ven ahí? Pueden identificar Estigmas plumosos Y Los Los estambres ¿No? Bien Bueno Y llegamos a A la última De las De la De las De las tribus Que son las Maidias ¿Sí? Con un Con una especie Emblemática Dentro de las De las Graminias Como es el Maíz ¿Sí? O sea Maíz Nosotros estamos Acostumbrados Mucho A ver Maíces De un Único Color ¿Sí? Amarillos Blancos Anaranjados Pero sin embargo Hay Hay una Cantidad De 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 Tipos De maíces Impresionantes Todo de la misma Especie Pero Hay una Una diversidad De De líneas Serían O cultivares Impresionantes Una Una especie Americana Que se difundió A lo largo y ancho De De Globo Terráqueo Y que Una Importancia Sustancial En la alimentación Humana Y en la alimentación Animal Hoy Cualquier La gran mayoría De De los Alimentos Para animales Suelen tener Maíz Proporciones Importantes Y Y para Alimentación Humana También es Importantísimo Sobre todo Para Algunas Culturas Nosotros Consumimos Pero Si Comparativamente Con otros Países De América Consumimos Poco Si uno Va A Países Como Como México Por ejemplo El Maíz O la harina Maíz Es Sumamente Importante Si Si analizamos Esta Especie Nos vamos A Encontrar Con que Sexualidad A ver Que sexualidad Tendrá Esta especie Unisexual Unisexual ¿Qué quiere decir Eso? ¿Qué son Unisexuales? Las flores Pero la sexualidad De la especie Diclinomonóica Exactamente Creo ¿Qué quiere decir Esto? Que tenemos Flores Femeninas ¿Sí? Que Que surgen De inflorescencias Que Que están En la Axila De Algunas De las Hojas No en todas Y después Tenemos Una Que son Las llamadas Mazorcas Que terminan Dando después El choclo Ahora analizamos Bien Que es Un choclo ¿Sí? Y después Tenemos Flores masculinas En Panojas Terminales ¿Sí? Que están En el extremo En el lápice De la De la Planta ¿Está bien? Entonces Tenemos Son especies Diclinomonóicas ¿Está bien? Ahora Ahí en la En lo que le llamamos Mazorca Que es la La inflorescencia Femenina En principio Es una espiga De espiguillas Unifloras Esas espiguillas Son unifloras En realidad Fíjense ahí La esquemita Muestra Que hay Dos Dos Flores En esas espiguillas Pero que desarrolla Solamente Una ¿Está bien? En cambio En las 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 Espeguillas Tiene Dos flores Fértiles ¿Está bien? En esa En esa panoja Una Una de las Particularidades Que tiene Las Flores Femeninas Son Poseer Estigmas Muy 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 Largos Que Llegan A Asomar Por el Extremo De la De la Espiga Y lo que Comúnmente Se llama Como Barba De choclo La barba De choclo No son más Que en los Los estigmas Largos De cada Una De esas De esas Florcitas Que tienen Un uso Medicinal Son Son Excelentes Diuréticas ¿Algo más Laurita? Y que Bueno Es una Espiga Cilíndrica Esta Espiga Cilíndrica Que Está formada Por las Flores Femeninas Está Acompañada También De De Brácteas ¿Sí? Que Popularmente Se conocen Como Chala Y que También Tienen Uso Este Para Para Hacer Comidas Muy Tradicionales En el Norte De nuestro País Por ejemplo ¿Sí? Así que Se usa La humita La humita En chala ¿Sí? Es una Comida Muy 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 Típica Desde Tucumán Para arriba Incluso Para hacer Artesanía Yo me acuerdo En la casa Donde Mi mamá Tenía una Muñeca Hecha Con Claro Con chala Sí 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 Muy Bonita Incluso Algunas Personas Fuman La chala También Que no debe ser Nada saludable Pero bueno Y no Ninguna Cosa Que se fuma Por la Temperatura Que Sí Sí Y el humo El humo Sí Y por eso Pero bueno No creo que nada más Esto digamos Como particular Porque en general Las flores de las gramíneas Son hermafroditas Sí Por ahí No lo habíamos dicho Lo veníamos viendo Pero bueno Si uno tiene que Caracterizar Diría así En general Hermafroditas Y bueno Aparecen las excepciones Y aparece esta planta Tan importante Que es Diclinomonóica Por ejemplo ¿Sí? Pero Creo que nada más En esta accidentada Tarde En este accidentado Año Bueno Ahí estamos Bueno Muy bien Puedo dejar de grabar ¿No es cierto? Deja de grabar Deje de grabar